¿Cómo están amigos, amigas, señoras, señores? Como siempre aquí informándoles en tiempo adecuado, en tiempo real y obviamente pues lo del huracán ya sabíamos que iba a entrar a las costas de Oaxaca y Guerrero desde la noche o tarde del día de ayer. Aquí hay varios reportes, obviamente información gráfica para que vean ustedes precisamente el paso del huracán. Vemos allá personas efectivamente recogiendo inclusive árboles, vehículos que quedaron bajo árboles como es este caso. Así varias de las rejas, ¿no? De las casas, cómo se hizo el agua, o sea, cómo pasó el agua por esta región. La caída de árboles, la caída de árboles, la caída de postes. Esto es precisamente en la costa chica de Guerrero, ¿no? Inclusive mandan imágenes, videos, que se degradó de categoría 3 a categoría 2, pero esto fue precisamente también en Guerrero como entró el huracán. ¡Mami! ¡Mami! Así se veía en la entrada del huracán en la tarde-noche, también guerrero, para que vean la fuerza de los vientos. Así es, estas imágenes. Pero obviamente se subieron mucho más. Así estaba precisamente el huracán John, en la madrugada, cómo se vivió. Así se veía en la madrugada. No hay mucho riesgo de electrocución. Y así les mandaban precisamente de Acapulco, de las brisas, este video. No llegó de lleno el huracán a Guerrero, como pasó con el huracán Otis. Eso sí, obviamente recibieron fuertes ráfagas de viento, lluvia copiosa, pero nada más. Pero así nos mostraban cómo estaba allá el puerto de Acapulco. Para que se tenga la idea, ¿no? Por eso se tiene que hacer este reporte. Está a través lo de los árboles. Precisamente personas recogiendo esos árboles caídos. Y el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, mandó este reporte. Buenas noches, amigas y amigos. Estoy aquí en Puerto Escondido. Acabamos de llegar y vamos a la reunión del Consejo Estatal para la Prevención de Riesgos. Y vamos a llevar a cabo esta reunión con el Comité Estatal de Protección Civil. Vamos a tenerlo con la Defensa, con la Marina, con la Guardia Nacional. Y así como con Conagua y otras instituciones federales y estatales. Para darle seguimiento a nuestra reunión permanente que iniciamos hoy en la mañana. Y sobre todo para estar atento a los acontecimientos del huracán John, que estará ingresando entre las doce y la una de la mañana a tierras de la costa oaxaqueña y de Guerrero. Y pues he hablado el día de hoy con presidentes municipales, con el presidente Pinotepa Nacional, Antonio Marvel, lo mismo que el presidente Tututepec, Yeshuandi Condi. Y también lo he hecho con el presidente de Santa María Huatulco, Pepe Hernández, con el presidente municipal de San Pedro Mixtepec, Javier Hernández. Lo mismo que lo he hecho con el presidente de San Gabriel Mixtepec, el presidente Gerardo Franco y de Colotepec, Miguel Mateos. Hemos platicado y hemos coordinado los trabajos para tener albergues preparados, para tener toda la información, evacuar las playas que se hicieron en el curso de hoy en el día y para también evitar que salgan a la calle las personas o transportistas que es mejor que se resguarden en su casa. Por eso estoy aquí y vamos a informarles más actividades que vayamos a hacer. Muchas gracias a todos y a todos. Ayer está el reporte del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara. Estuve entreverando precisamente más imágenes de este huracán. Estas se las pasé en la transmisión de la noche de ayer. Para que vean ustedes la fuerza de los vientos, ¿no? Y la cantidad de agua, de lluvia que estuvo ahí cayendo, precisamente para que se den cuenta de la magnitud de la fuerza del huracán. También llegó, obviamente se hizo un enlace en la conferencia de prensa de nuestro presidente con Laura Velásquez, directora de Protección Civil, al lado de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado. Y efectivamente también este es el reporte que les traigo precisamente desde la conferencia con nuestro actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí, presidente. Muchas gracias. Muy buenos días. Laura, adelante. Gracias, gracias, presidente. Muy buen día para todos y para todas. Con su permiso. Me permito informar a ustedes que nos encontramos en la doceava región naval, en Acapulco, Guerrero, que desde el día de ayer se instaló de manera permanente el Consejo Estatal de Protección Civil en esta sede, encabezado por la señora gobernadora Evelyn Salgado. Asimismo, nos acompañan en este momento el contralmirante Marco Antonio Peirot, jefe del Estado Mayor de la décima segunda región naval, y también el general de brigada diplomado del Estado Mayor, José Felipe Andrade Medina, jefe del Estado Mayor de la novena región militar. Informarles a ustedes, señor presidente, que el día de ayer, en el primer minuto del día 23 de septiembre, se formó la tormenta tropical Yon a 230 kilómetros de lagunas de Chacagua, en Oaxaca, y a 240 kilómetros de Punta Maldonado, en Guerrero. A las 21 horas, Yon se intensificó rápidamente a huracán de categoría 3, a 20 kilómetros al oeste de Punta Maldonado, en Guerrero, y al sureste de Copala, en Guerrero. A las 21.15 horas, el centro del huracán Yon, de categoría 3, tocó tierra al sur, entre Marquelia y Copala, en Guerrero. Actualmente, Yon es ahora una tormenta tropical. Su centro se localiza en tierra sobre el estado de Guerrero, entre Copala y Marquelia. Presenta vientos máximos sostenidos de hasta 140 kilómetros por hora y se desplaza hacia el noroeste. Su amplia circulación seguirá generando lluvias intensas en el estado de Guerrero. En el momento donde tuvimos mayores presencias de precipitaciones, se obtuvieron 269 milímetros de agua aquí en Guerrero, con rachas de viento de 160 kilómetros por hora. Informar a ustedes que desde el día de ayer, a primera hora, se activaron el Plan DN-III, el Plan Marina y el Plan Guardia Nacional. Que las acciones preventivas realizadas por los tres niveles de gobierno fueron muy relevantes desde la mañana del día de ayer, que encabezó la gobernadora, las dependencias federales y municipales, ayudados a través de los medios de comunicación y de las redes sociales y del perifoneo en las zonas lejanas y en la costa, para informarle a la población del impacto de este huracán y que tomaran las medidas preventivas necesarias, refugiándose en sus casas o instalándose en un albergue temporal, que más adelante la gobernadora dará detalles al respecto. Así es, señor presidente, aquí nos hemos encontrado, se han incorporado las dependencias federales para tener todas acciones coordinadas a favor de la población. Hay un total de 18 mil 718 elementos de respuesta. Estos integrantes, estos elementos servidores públicos de los tres niveles de gobierno encabezados por la Sedena, con cuatro mil 540 elementos, por la Secretaría de Marina, tres mil 14 elementos, por la Guardia Nacional, nueve mil 459. Asimismo, elementos de la Comisión Nacional del Agua, de la Comisión Federal de Electricidad, de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, de la Coordinación Nacional de Protección Civil y las dependencias sobresalientes del gobierno del estado de Guerrero, asimismo de los municipios. Se encuentran en este momento ya en territorio más de cinco mil despensas, plantas potabilizadoras, también casi 20 mil litros de agua, tres cocinas comunitarias. Nos informan que el gobierno del estado será quien dé los insumos para estas cocinas y llevar comida caliente en las zonas en donde tuvimos mayor presencia de lluvia. Señor presidente, informa usted que en el estado de Oaxaca tenemos el siguiente reporte, caídas de árboles en el municipio de Santiago en Jamiltepec, ahí ya se encuentran Sedena y la Guardia Nacional realizando el retiro de derramas para librar todas las vías de comunicación. Hay un socavón en San Pedro Pochutla, Deslaves de Talud, también en Salina Cruz. Esto en la carretera de Pinotepa-Salina Cruz, ya se encuentra ahí la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y la Guardia Nacional, porque se registra el cierre total de la circulación en esta carretera. Asimismo, Deslaves de Talud en Oaxaca y Puerto Ángel se encuentran sin energía eléctrica, pero ya restableciendo en un porcentaje muy importante que más adelante daré el dato, en Santiago Pinotepa Nacional. Los aeropuertos de Puerto Escondido y Huatulco cerrados a las operaciones. En la región de Costa Chica, en el estado de Guerrero, se reportan varios municipios sin energía eléctrica y sin comunicación telefónica. En los municipios de Copala, Coajinicuilapa, Marquelia, Florencio Villarreal, San Marcos, Ayutla de los Libres, Ometepec y Atoyac, son los municipios en donde tenemos el reporte del incremento de niveles de agua, árboles caídos, postes y cableado de energía eléctrica derribados, daños extendidos por desprendimiento de techos, así como interrupciones en carreteras por derrumbes, árboles y señalamientos caídos. La Comisión Federal de Electricidad nos acaba de entregar un reporte muy sobresaliente. 98 mil 621 usuarios afectados, de los cuales 35 mil 48 usuarios ya se ha restablecido hasta el momento, quedando pendientes y trabajando desde la madrugada de ayer, 64 mil 574 usuarios. El 35 por ciento del restablecimiento total está restablecido en el estado de Guerrero y en el transcurso del día esperamos grandes avances. Asimismo, señor presidente, ahí les presentamos a ustedes algunas imágenes del trabajo que se realiza desde la noche de ayer, después del paso del que impactó el huracán, de inmediato todas las Fuerzas Armadas y nuestros compañeros del gobierno del estado y de los municipios salieron a abrir camino para la llegada de la ayuda humanitaria lo más pronto posible. Hacer una atenta recomendación, por favor, a la población. Con la presencia de estas lluvias intensas que todavía se registran en el estado de Guerrero, las cuales favorecen el crecimiento del caudal, de los ríos, de los arroyos y de las lagunas, les pedimos muy atentamente a toda la población que por ningún motivo intenten cruzar ni a pie ni en vehículo, ya que puede ser muy peligroso. Eso sería todo de mi parte. Le cedo la palabra a la señora gobernadora. Muchas gracias, coordinadora. Muy buenos días a todas, a todos. Con su permiso, señor presidente. Bueno, pues informarle que en cuanto se tuvo conocimiento de este fenómeno, desde el domingo pasado se declaró de manera extraordinaria en sesión permanente al Consejo Estatal de Protección Civil, desde donde mantenemos una perfecta coordinación con las diferentes dependencias, tanto del gobierno estatal como del gobierno federal, Ejército Marina, Guardia Nacional, Protección Civil, los secretarios de Educación, Salud, además de que en todo momento he tenido comunicación con los alcaldes y las alcaldesas de la región de la Costa Chica, la alcaldesa de Acapulco. En estos últimos minutos, en estos últimos momentos, dado que en este momento no tenemos comunicación en varios municipios de la Costa Chica, sin embargo, logré comunicarme hasta el último enlace con la presidenta de Copala el día de ayer por la noche, quien me reportaba únicamente daños materiales. Me he comunicado también con el presidente municipal de Florencio Villarreal, Rodrigo Pavón Gallardo. Igualmente, ayer por la noche mencionaba únicamente daños materiales. Hace unos minutos me comuniqué con el presidente municipal de Coajinicuilapa, Edgardo Paz, quien menciona únicamente daños materiales en su municipio, con el presidente también de San Marcos, quien mencionaba en este momento hace unos momentos daños materiales. Sin embargo, continúa, por supuesto, el recorrido. Y también con el presidente de Ometepec, Efraín Adame, quien nos menciona también sin novedad. Me comuniqué con la presidenta municipal de Tlacuachistlahuaca, Yaret Saray, quien desafortunadamente, pues nos comenta el fallecimiento de dos personas a causa de un deslave en su casa. Ya estamos, por supuesto, atendiendo todo lo que se tenga que realizar. Usted lo mencionaba muy bien. No hay nada más importante que la vida. Los daños materiales, bueno, eso pues se puede recuperar. Así que hacemos el atento llamado a todas las personas de la Costa Chica, pues a que se continúen resguardando, a que busquen esos espacios seguros. Ya tenemos habilitados albergues para que puedan acudir. Y finalmente me comuniqué también con el presidente Markelia, Lince Caciano Clemente, quien hasta el momento me reporta únicamente daños materiales. Decirle, presidente, que en Costa Chica tenemos habilitados 170 refugios que ya están listos, que ya están equipados para recibir a las familias, con todos los servicios y, bueno, cuya ubicación se encuentra también ya en todas las plataformas, radio, televisión, redes sociales, y se dio a conocer con oportunidad. Se realizó el despliegue de personal operativo de protección civil estatal. Se realizaron perifoneos, avisos, alertas a través de radio, televisión, redes sociales, a todos los pobladores y auxiliaron desde el primer momento a toda la población afectada. Decirle, presidente, que vamos a continuar trabajando. Tenemos ya maquinaria desplegada en toda la Costa Chica, camiones de volteo, retroexcavadoras, cargadores, montacargas, todo lo necesario para poder abrir los caminos y las carreteras. Y, por supuesto, continuamos con el despliegue de personal de todas las dependencias que estamos trabajando para la liberación de caminos. Y decirle, bueno, que vamos a continuar trabajando, que vamos a trasladarnos en unos minutos más. Nos vamos a la Costa Chica para atender personalmente todas y cada una de las cuestiones que se estén presentando. Vamos a estar con las compañeras y compañeros de Sedena, Marina, Guardia Nacional y Protección Civil. Y, por último, presidente, informarle sobre la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud reforzó las acciones preventivas con suministro de medicamentos. Hay abasto de medicamentos, vamos a estar atendiendo. Y, por supuesto, se activó el Centro de Reacciones de Urgencias Médicas con un puesto de comando de la región Costa Chica. Hay ambulancias, camionetas, un camión de logística con kits de atención básica para primer contacto, comunicación satelital y, por supuesto, equipos de radio de emisión crítica. Hasta el momento, presidente, pues el reporte de afectaciones, desprendimientos de techos de lámina en viviendas, árboles espectaculares. Y, bueno, es lo que tenemos que informar el día de hoy. Vamos a ir a la Costa Chica y continuaremos informando. Muchas gracias, Evelyn, gobernadora de Guerrero. Muchas gracias, Laura, coordinadora nacional de protección civil. Gracias, encargados de la Secretaría de la Defensa, general, el encargado de la Secretaría de Marina, el almirante encargado de la región naval, nos da tranquilidad a escuchar este reporte. Hay que seguir atendiendo este fenómeno natural que afecta a la gente y qué bueno que tomaron la decisión, que han tomado la decisión de ir hacia las comunidades, hacia los municipios de la Costa Chica, Markelia y Cuaji y todos los, Cruz Grande, todos esos municipios para que la gente sepa que no está sola. Ahora tengo el informe del despliegue de elementos tanto de Marina como de la Defensa y la Guardia Nacional. Si tienen el número… Sí, presidente, lo tenemos actualizado. Sí, plan DN3, plan Marina, plan Guardia Nacional y los trabajadores electricistas, que son muy eficaces y que estoy seguro que pronto van a restablecer el servicio de energía eléctrica. Nos estamos comunicando. Muchas gracias. Gracias, presidente. Vamos ahora con salud como todos los martes. Soy… perdón. Ahí están las imágenes, ¿no?, que les fui entreverando, amigos, amigas, para que vean ustedes, atestiguen exactamente cómo se encontró la situación durante la noche madrugada del día de hoy. Y mientras iba hablando la señora Velázquez, directora de Protección Civil, y la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, para que ustedes también así consten, ¿no? Inclusive con lo de la Marina, cómo están haciendo los patrullajes ahí por las lagunas guerrerenses. Obviamente también deben de estar al pendiente y haciendo lo mismo ahí en Oaxaca. Todo esto es para que ustedes no tengan la menor duda de todo lo que se viene haciendo, ¿no?, de todo cómo estuvo el paso del huracán. Si vemos elementos… Elementos del Ejército Marina, pues precisamente haciendo los patrullajes sobre helicópteros. Para estar viendo de una manera más rápida, estar peinando de una manera más rápida para saber las condiciones, ¿no?, de las personas y del territorio, tanto en Oaxaca como en Guerrero. Y cómo vienen actuando, ¿no?, cómo ya están desplegados ahí por tierra, inclusive, miren. Elementos. Están patrullando la zona. Pues ese es el reporte, amigos, amigas. Gracias por venirse a informar a TES Noticias. Lamentablemente sí, dos personas nos reportan a la gobernadora Evelyn Salgado que fallecieron. Y pues siempre hay que estar al pendiente, siempre hay que estar poniendo de antemano y dándole completa importancia a la vida y resguardarnos en lugares donde también sepamos que se van a caer, que no se van a derribar, que no hay árboles cerca, que no se puedan caer donde nos resguardemos. Porque, pues poniéndonos avispados de esa manera, amigos, amigas, es como realmente también vamos a resguardar lo más importante, que son nuestras vidas. Y como dice y sabemos tantos mexicanos, no porque lo diga nuestro actual presidente, lo material se repone, la vida no, y resguardar nuestra integridad física también. Gracias, amigos, amigas, que estén bien. Nos vemos por aquí a la siguiente.